En San Juan, San Martín, que venía en un gran momento, recibía a la crema que como contrapartida venía de perder su invicto en Rafaela y con una larga racha sin poder ganar como visitante. Recordemos que una sola vez, y hace mucho tiempo, en 1999, había podido ganar. El partido era parejo, lo perdía Juárez, luego esta donde Sara, siempre aparece Sara, evitaba el gol y aquí se va Carrera, mano a mano define y el poste le niega el grito, gran asistencia de Iván Juárez y el carrilero que definía con corrección, pero me parece que en este caso le faltó un toquecito de fortuna, 41 del primer tiempo y San Martín de San Juan golpeaba, aparecía más, Emanuel más, para tras un gran pase del gato Caprari y poner en ganancia al conjunto de Perrone que al toque tuvo esta buena chance que neutralizó Sara y esta otra tras un córner donde el cabezazo, en definitiva afortunadamente dio en el poste, en el contraataque de esa acción, Cariñano no pudo empujarla. Pitó Pitana, la finalización de los primeros 45, cambios ofensivos, metía el Yagi, Fede González por Ferro, Fraire por Machín, Atlético quería darlo vuelta, quería hacer algo ya que había sido prácticamente inexistente lo realizado en la primera etapa. Momento trascendental para la cancha Jonathan Yamil López, afuera el chip y gantín que sintió la falta de fútbol y llega a los 36 la jugada de la gran polémica, cabecea Lucas Landa, rosa la pelota, confunde a Ardente pero el más confundido era Pitana que tras charlar con el asistente Noguera marca erróneamente el gol para Atlético, como vemos estaba inhabilitado Cariñano que participa de la jugada, el que acertaba era el asistente, se equivoca a favor de la crema, en este caso Néstor Pitana y de esa forma ahí se ve como Landa peina la pelota, Atlético en los últimos minutos encontraba el empate y lo va a ganar. Cariñano se lleva gran mérito en esta acción, centro perfecto, no puede carrer a taco de Jonathan López que después captura el rebote también para a los 41 dar vuelta a la historia el festejo emocionado del entrerriano que lo va a buscar para regalarle un abrazo y dedicarle el gol al Yagi Rubén Darío Forestelo por confiar en él que no pase desapercibido ese movimiento, ese gesto técnico notable con el taconazo que controlaba Ardente y después capturando el rebote ponía el 2-1 lo tuvo San Martín a los 44 pero terminó fallando y también de contraataque ya en tiempo de descuento Federico González que sigue enemistado con el gol pudo asegurar la victoria pero el travesaño impidió el festejo en definitiva Atlético ganó una verdadera final, un partido trascendental en su pelea por quedarse en primera división ya que fue ante un rival directo, sirve además este triunfo para cortar la racha como visitante y para renovar la confianza tras la última derrota sufrida a manos de Lanús en el Estadio Monumental, Atlético disfruta, Atlético festeja y está bien, no es para menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!